¿Qué es el Programa Comunitario de Acceso a la Justicia? Realmente nosotros tratamos de trabajar para que cada día tenga mejores estándares. Tratar de llevar adelante lo que es la Agenda 2030, la Agenda 2030 de Naciones Unidas y todos los objetivos y principalmente el Objetivo 16, como decía Marcela. Nos ponemos a trabajar y a opinar de realmente la justicia que queremos para el ciudadano porteño. ¡Gracias!